muy buenas chicos y chicas hoy toca hablar de deporte y fragancias y es que bueno por eso me compré un poco la gopro yo voy saliendo de tanto en cuanto a correr bueno siempre he hecho ejercicio intento hacer días y bueno días y días también porque lo que hago es ir alternando distintos tipos de ejercicio lo que hago es hacer un día cardio generalmente que es cuando voy a correr o hago una rutina de hit y después luego al día siguiente siempre hago pesas porque porque también la musculatura se tiene que trabajar de diferentes maneras hay que trabajar el aerobio y el aeróbico muy bien y os preguntaréis bueno y qué tiene que ver esto con las fragancias bueno pues muy fácil un cuerpo cuando está sano cuando ha sacado todas las toxinas que de hecho cuando hacemos ejercicio lo que hacemos también es sacar todas esas toxinas a mí personalmente he notado que las fragancias me duran muchísimo en la piel entonces hay que pensárselo si queréis tener una vida sana bueno tenéis que hacer esto tenéis que hacer un poco de deporte evitar malos hábitos tema de fumar tema de beber en exceso la alimentación bueno ya sabéis cómo funciona esto si tampoco os tengo que decir muchas no os descubro nada nuevo pero bueno me gustaría también ver un poco cómo se ve esto con la gopro ya veis que aquí hay un entorno idílico para salir a hacer deporte y nada después el vídeo lo continúa en mi casa para deciros un poco las fragancias que yo uso para el tema del deporte vale bueno voy a hacer algunas tomas así que a lo mejor las incluyo que son tomas en movimiento porque quiero probar la estabilización de esta cámara que me han dicho que es muy buena así que vamos a ver si es verdad vamos a ver si probando me voy a mover un poco así para no hay ningún tipo de estabilización estoy corriendo tal cual y ahora acelerando no sé cómo lo veréis vosotros supongo que detener gopro gopro parar vídeo pues muy bien chicas y chicos ya estoy en casa hoy veréis que he cambiado un poco lo que es el punto de vista estoy haciendo varias pruebas con la gopro y a ver cómo grabo muy bien como hemos dicho antes vamos a relacionar hoy lo que es el tema del deporte con las fragancias muchos de vosotros de vosotros me habéis preguntado las fragancias para usar en un gimnasio y yo los la fragancia ideal para un gimnasio son fragancias que son suaves yo las prefiero las cítricas por ejemplo o las acuáticas y uno de los trucos que hago es no echármelas directamente en la piel porque porque si lo probáis cuando os echáis las fragancias directamente en la piel cuando sudáis la fragancia se reactiva qué quiere decir y esto es muy fácil lo podéis comprobar cuando una fragancia ya veis que ya está casi muerta o sea que llevan muchas horas ahora no hablamos del deporte sino que una fragancia lleva y no sé seis horas por ejemplo y ya no la podéis oler en piel hay un truquillo es que echáis mojáis un poco de agua o sea mojáis un poco de los dedos con agua y salpicáis un poco donde os habéis echado la fragancia y notaréis que la fragancia revive esto es lo mismo que cuando hacemos deporte o transpiramos a veces parece que ya la francia no la llevas y a lo mejor te pones a correr o puedes hacer algún tipo de ejercicio físico y veréis que la fragancia vuelve también a revivir pues imaginaros lo que pasa en un gimnasio cuando se echáis directamente la fragancia a la piel que aquello empieza a proyectar y la lia espalda si encima habéis elegido una fragancia que es muy fuerte o es muy potente al olfato pues también la liaréis así que yo lo que recomiendo es usar fragancias que sean cítricas alguna acuática pero que sean suaves que sean muy suaves y yo no me las echo directamente la piel sino directamente lo que sería la parte de la camiseta una atomización es que no hace falta más digamos que vas allí para sudar es para hacer un poco de deporte no para lucir si por ejemplo el ejercicio es en el exterior y no sé vais a correr o vais a participar con más gente lo mismo con una atomización o dos atomizaciones si estáis en el exterior ya tenéis suficiente y directamente la camiseta yo no prefiero no echármela en la piel cuáles son mis favoritas las que yo uso cuando voy al gimnasio o cuando voy a correr ahora las enseño de zara utilizo muchísimo estas que son la seúl y la lisboa la seúl recordad que es o es un clon digamos de invictus y tara lisboa es un clon de aqua digio os dejo la reseña aquí que hice en su día si queréis otra que mula invictus también tenéis la hit que sería la de aníbal laguna que es otra que encima huele muy bien y está en formato de 150 mililitros y por un precio de 10 euros si queréis oleras a base tenemos baroc and roll también de aníbal laguna o poseidón indómito de instituto español las dos son muy buenas opciones las dos también rondan por lo mismo unos 10 euros también os dejo la reseña que hice aquí arriba para mí esta es un pelín más suave es más digamos que natural y esta sería un poco más sintética y pegaría un poco más fuerte entonces podéis coger la que queráis siguiendo con zara también tenemos vibrant leather o también tendríamos la colón que ésta ya no está empezó con la zara from paris to new york después pasaron a esta y ahora creo que es la summer tengo que acercarme a un zara y olerla porque he estado ahora ya sabéis que estado esta semana desconectado pero intentaré pasarme y olerla a ver si realmente huele como ésta o han cambiado algo pero bueno estas dos son perfectísimas opciones y a un precio también muy muy bueno por último también tendríamos la 960 sport water de mercadona que esta es una palancia que a mí me gusta mucho la uso bastante bien en formato de 200 mililitros aunque no aparezca estos son 200 mililitros y huele muy 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 bien dicen que se parece a la light blue de dolce gabbana la intense es raro porque a mí esa particularmente tampoco me atrae mucho en mi piel no acaba de quedar bien y en cambio esta en mi piel funciona perfectamente así que perfecto y mucho más económica y voy a acabar también con un tip que es como para después de ducharte la fragancia que a mí me encanta que es davidoff cool water esta también os dejo una reseña aquí que la hice comparando con green iris tweet de de creed y esta es yo no puedo esta me encanta esta es una fragancia que yo alguna vez la había usado para hacer deporte pero lias un cristo porque huele muchísimo entonces para mí lo perfecto es me ducho y después me aplico esto y esta ya sabéis que lo que hago yo cuando llego muchas veces a casa es aplicarme dos atomizaciones una en cada lado del cuello y la disfruto enormemente chicas muchas de las fragancias cítricas que sean unisex también las podéis aprovechar para el tema de gimnasio la ck1 por ejemplo yo es que esta no la tengo porque no me queda bien en mi piel cualquiera de estas que también he nombrado son unisex o si tenéis alguna preferida por favor dejarlo en los comentarios que así también aprenderemos entre todos pues muy bien chicas y chicos este ha sido el vídeo espero que os haya gustado si no me conocíais por favor suscribiros le dais al me gusta activad las la campanita para activar las notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo